Bienvenido con los caballeros, bueno primero que nada agradezco a los que me levanta la mano Jonathan Quezada, ya lo vi Sportivestor UX, Pablo Montoya, 226ers con los productos de muy alta calidad Pablo Montoya, ya lo vi, ok, Luis Aguilar, la verdad que bueno un circuito bastante exigente Luis Aguilar ya lo vi, técnico pero más que todo exigente, ya lo vi, bueno la verdad que Ya lo vi, 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 Andrey Monseca, una ventaja y pues poder llegar la victoria Gracias ahí, ok, la verdad que agradecer muchísimo a Dios por esta victoria, ya lo vi, pues nada, dedicarse a mi familia, a mi esposa mía que están viéndome desde casa, la verdad que muy feliz, muy contento, la verdad que muy agradecido con Dios por este tour Dylan Quiroz, Dylan Quiroz, ok, estamos entonces, si como mencionaba la verdad que el circuito muy exigente, técnico pero más que todo físico, o sea físico muy duro, no se dejaba de pedalear en todo el día Y la verdad que bueno, eso fue marcando diferencias con respecto a los que más peleadores y bueno al final por hecha, gracias a Dios, puedo estar bien y puedo abrir una brecha y después premiamos su 23